Nosotros estamos desde que arrancó la pandemia trabajando sin descanso en lo que es servicios públicos, todos los servicios correspondientes a servicios públicos, ha sido, la verdad que es muy largo, pero la verdad que los empleados han respondido de la mejor forma, siempre con los protocolos, la verdad que ellos se cuidan mucho y no han dejado, hemos dejado de trabajar desde el primer día de la pandemia, en todos los servicios, al comienzo hubo un poquito de reducción, hasta que nos fuimos acomodando, el empleado se fue acostumbrando a que se tenía que cuidar, a respetar los protocolos, y la verdad que hasta ahora venimos bien, siempre con los cuidados correspondientes, ¿no? Y el empleado, la verdad que 10 puntos. Mirá, lo que es el residuo, diríamos, de contenedores, el residuo domiciliario y lo que es las bolsitas, nosotros estamos manteniendo el servicio lunes, miércoles y viernes en toda la ciudad, lo que es martes y jueves se hacen cosas específicas, y los fines de semana es un servicio más reducido sobre los contenedores, ¿sí?, que nosotros tenemos señalizados como que son los que más caudal tienen de residuo, ¿no? Y en lo que es no domiciliario, hará más o menos dos meses, nosotros cambiamos un poco, no el sistema, sino el orden del recorrido, lo cual implementamos de los días lunes a jueves, el recorrido igual que siempre, pero fuera de las cuatro avenidas, en lo que es la parte de afán. Y los días viernes se hace dentro de las cuatro avenidas, eso está bueno recalcarlo a las personas que están viviendo dentro de las cuatro avenidas, que lo que es no domiciliario, rama, esponja, todo lo que corresponde a ese residuo, lo tienen que sacar los días jueves, que nosotros estamos pasando los días viernes desde las 5 de la mañana hasta las 16 horas. 16 horas. Y lo que es el sector de tierra, nosotros poco a poco estamos mejorando, la idea era arrancar una vez por mes, y hoy ya estamos pasando dos veces cada 15 días. Y hay sectores que ya lo estamos bajando a 10 días, lo que quiere decir que estamos pasando tres veces al mes. La idea es llegar a hacer el mismo recorrido que lo que es la parte de asfalto. Pero bueno, eso yo creo que en poquito tiempo vamos a estar cumpliéndole al vecino, que para nosotros tanto el vecino que vive sobre el asfalto como la tierra, tiene los mismos derechos y tenemos que cumplirlo con el mismo servicio, ¿no? Sí, yo creo que el vecino está respetando, tenemos que mejorar todos como vecinos, ¿no? Yo me incluyo y todos nos incluimos porque somos Chacabuco, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que mejorar mucho, pero el vecino está entendiendo de a poco que lo que es el cuidado del residuo y el cuidado de la ciudad, y eso hace al cuidado del ambiente, ¿no? Al medio ambiente, de a poco lo está comprendiendo, ¿no? Nosotros arrancamos, por ejemplo, con el arbolado público, se ha mejorado mucho. Mucha gente ha comprendido que cuando uno va a podar tiene que tener conciencia y si el árbol corresponde podarlo o no, o si hay que hacer una extracción, tiene que estar justificado porque la extracción, si nosotros estamos haciendo una construcción, hacer como corresponde, presentar los planos para que nosotros podamos habilitar la extracción de ese árbol y reemplazarlo, ¿no? Nosotros estamos muy enfocados en eso, en lo que es arbolado público, que si se realiza una extracción, se enfoque en que se reponga el árbol y esa extracción, obviamente, ¿no? Que esté justificada por una causa que sea necesario. Si no, de lo contrario, no se autoriza una extracción de un árbol. Agradecerle a los empleados de servicios públicos en todas las áreas, ¿sí? En todas, porque ninguna de las áreas dejó de trabajar desde el primer día de la pandemia y eso es muy importante porque ellos, la verdad que tomaron un compromiso y el cuidado, ellos exponen a su familia, el venir todos los días a trabajar. Nosotros, desde la parte que nos corresponde a nosotros, todos los días tratamos de cumplir con los protocolos, de darle las medidas necesarias, guantes, tapabocas, alcohol en gel en los camiones, le pedimos que no tomen mates, que ellos ya, eso lo adquirieron, algunos toman té, otros toman mates, pero todos separados. La verdad que, no, normalmente agradecerle a ellos, que en realidad son los que hacen el trabajo, ¿no? Todos los días, están todos los días con este frío a las 5 de la mañana arrancando la tarea y que no es una tarea sencilla. Se ve sencillo, pero es difícil y hay que estar arriba del camión o barriendo o limpiando con la pala, hay que estar. Pero bueno, yo la verdad que le agradezco a ellos, yo sé que el servicio público de a poco va a ir mejorando, pero también necesitamos la ayuda de los vecinos, ¿no? Tenemos que ser todos conscientes de que el servicio público también depende mucho de nosotros como vecinos, de cuidar, de sacar el residuo cuando corresponde, de no tirar agua, de cuando viene el verano el desagote de las piletas se haga como corresponde para no llenar las calles con agua. Sabemos que nos faltan muchas cosas, pero somos conscientes y de a poco vamos a ir mejorando. Gracias. 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 Gracias.